Alicia Ricalde Magaña, presidenta municipal de Ilamujeres, aseguró que el alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez Martínez, está dando la solución más fácil y menos responsable al problema del relleno sanitario, ya que se han hecho algunas propuestas públicas y privadas. La concejal agregó que es necesario que se haga un convenio intermunicipal en donde se toquen temas específicos como la delimitación de los municipios y la solución definitiva del relleno sanitario. Porque son temas que debemos tratar durante el periodo que nos toca administrar. En ese sentido la responsabilidad es de Benito Juárez, fue una decisión unilateral, se le estuvo exigiendo, se le estuvo exhortando a que pensara bien lo que estaba haciendo, que debemos darle a la ciudadanía soluciones definitivas, que hace un año cuando se propuso la celda emergente era por un año y ahora de nuevo otra celda emergente por otro año más, sin plantear una solución definitiva alterna. La alcaldesa de Ilamujeres aseveró que en relación a la celda emergente, que es una decisión unilateral y que los costos políticos los cargará Gregorio Sánchez Martínez. Abundó que aunque la celda emergente se encuentra fuera del municipio de Ilamujeres, el radio de afectación perjudica porque hay un núcleo poblacional cerca. Por otra parte, la mala calidad del muro del aeropuerto que se construyó en la pasada administración quedó en evidencia luego que el personal de Aguacán colocó sobre la banqueta de esa obra los escombros del drenaje que realizan y que provocó se destruyera una parte del mismo. En un recorrido por el lugar, se observó que el grosor del muro es de apenas 20 centímetros y se destruyó al no soportar el peso del escombro que le fue colocado junto. Cabe mencionar que el costo del muro del aeropuerto fue de más de 10 millones de pesos en sus tres etapas y desde su inicio se habló de material de tercera para su construcción. Además, que a poco más de un año de su conclusión, el muro del aeropuerto presenta grietas y en una ocasión parte de esa obra fue derrumbada por un carrito de golf. Debido a eso, los ciudadanos de Ilamujeres dudan que el muro del aeropuerto pueda ayudar a detener los embates de un huracán. Finalmente, la regidora de educación del municipio, Rosalena Ríos Fernández, reconoció que se tienen dos ciclos escolares que el nivel educativo de Ilamujeres ha disminuido debido a los constantes cambios de maestros. La concejal manifestó que esa situación es preocupante, pero que muchas escuelas hacen los esfuerzos necesarios para lograr recuperar ese nivel de excelencia que tenían. No te puedo decir que estamos tan mal, pero sí hemos bajado un peldaño y la meta, el compromiso es volver a recuperar el espacio que teníamos. Por muchos años mantuvimos un segundo lugar a nivel estatal y eso nos daba mucha satisfacción, aunque somos un municipio muy pequeño, pero que nos ha permitido poder estar a nivel de, inclusive a nivel de la media nacional. Con lo que respecta a la secundaria, Ríos Fernández comentó que su nivel se encuentra muy por debajo. También se están haciendo lo necesario, se está haciendo lo necesario para poder avanzar en ese nivel. De hecho, el supervisor escolar está más pendiente de nuestra secundaria y eso nos da una certeza de que están siendo monitoreados los procesos educativos. Con imágenes de Jesús Tijerín, informó para Notivisión desde Ilamujeres, Renan Moguel.